Si yo Tú Si caes Yo contigo Y nos levantaremos juntos En esto unidos Si me pierdo Encuéntrame Si te pierdes Yo contigo Y juntos leeremos en las estrellas Cuál es nuestro camino Y si no existe Lo inventaremos Si la distancia es el olvido Haré puentes con tus abrazos Pues lo que tú y yo hemos vivido No son cadenas Ni siquiera lazos Es el sueño de cualquier amigo Es pintar un te quiero A trazos Y secarlo en nuestro regazo Si yo Tú Si dudo Me empujas Si dudas Te entiendo Si callo Escucha mi mirada Si callas Leeré tus gestos Si me necesitas Silva Y construiré una escalera Hecha de tus últimos besos Para robar a la luna Una estrella Y ponerla en tu mesilla Para que te dé luz Si yo Tú Si tú Yo también Si lloro Ríeme Si rías Lloraré Pues somos el equilibrio Dos mitades Que forman un sueño Si yo Tú Si tú Conmigo Y si te arrodillas Mura Mura Estaré a tu lado Pues siempre te he querido Pues siempre te he cuidado Pero Jamás te cures de quererme Pues el amor es como Don Quijote Solo recobra la cordura Para morir Quiereme Quiereme en mi locura Pues mi camisa de fuerza eres tú Y eso me calma Y eso me cura Si yo Tú Si tú Yo Sin ti Nada Sin mí Si quieres Prueba Sin ti